Es lo más lindo y maravilloso que tiene que le enseñar. La invitación entonces al placer de aprender juntos en este nuevo reto que hoy iniciamos, aperturando el ciclo escolar 2015. Nuestros alumnos comienzan una etapa inolvidable en su vida. Una etapa llena de descubrimientos y aprendizajes que marcarán el rumbo de un camino y un mundo maravilloso. Nuestra tarea no se basa únicamente en guiarnos en un aprendizaje de teorías y conceptos, sino también ayudar a los padres en esta tarea de educarlos. Como saben, siempre la educación empieza a perder hogar, porque ningún centro educativo puede sustituir la riqueza, la potencialidad y la versatilidad que proporciona la vida en familia. Sin embargo, aquí estamos, porque estamos convencidos que podemos lograr un cambio.